Vivo encerrado Pero palabras que oí Las que nunca pude Decirte conmigo dos Y tan tarde resigné Que profunda estupidez Y el tiempo me ha hecho Vivo encerrado Vivo encerrado Y el tiempo me ha hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!